Hola mi gente bella de Panamericana, yo soy Daniela Violi y este es un mes muy especial porque estamos en septiembre y en Colombia se celebra nada más y nada menos que el amor y la amistad que sería de nuestra vida sin el uno y sin el otro. Así que vamos a rendirle homenaje y por eso hoy les traigo a mi libro Re-enamorarte, donde en una separación perfecta de páginas trabajo por un lado una cantidad de anécdotas, de entrevistas, de tips, de sugerencias para las mujeres y por el otro lado para los hombres, pero resulta, que no sé si lo saben, que en la mitad de este libro tanto él como ella se encuentran, se encuentran en el medio en amor. ¿Por qué? Porque resulta que además de hablar de ellas y de ellos, hablo de la energía femenina y de la energía masculina que habita dentro de cada uno de nosotros y que de el equilibrio que logremos tener entre esta parte nuestra tan bella de creatividad, de intuición, de vulnerabilidad, de contacto con nuestras emociones y por el otro lado esta parte de autonomía, de independencia, de fuerza, de canalizar bien todo esto que hay dentro de nosotros, pues es cuando vamos a tener una vida armoniosa y una relación con nosotros mismos muy valiosa. Es a partir de ese sentimiento que yo llamo estar en el centro del mandala y después contemplar la vida y a los demás a través de estos 360 grados que nos rodean pues es a partir de ahí que yo soy capaz de tener relaciones sanas con los demás ya no basados en la dependencia, ni en adicciones, ni en estar necesitando, ni en estar mendigando amor sino a través del placer, de la delicia, de lo sabroso que es encontrarse con otra persona maravillosa tan completa como yo y entonces estas dos completeces se juntan y podemos vivir una historia absolutamente maravillosa porque piensen una cosa, si dos más dos suman cuatro, un amor más otro amor no suman dos amores suman un gran amor. Así que siempre hay tiempo para volver a empezar siempre hay tiempo para volverse a enamorar, para reenamorarse, para hacerlo bien, para hacerlo diferente para romper patrones que nos están resultando ya fastidiosos, obsoletos, nos estorban para volver a recrear nuestra realidad y vivir lo que escogemos vivir y hacer que pase lo que nosotros queremos que pase Así que mi gente bella, mi libro Renamorarte y yo los esperamos, estoy en redes, mi canal de YouTube está lleno de videos donde les comparto una cantidad de tips, así que los invito para que me sigan y sobre todo y en estos momentos más que nunca para que le trabajemos al amor para que le trabajemos a estar siempre vibrando alto para mantener nuestro corazón puro, abierto de donde van a emanar emociones preciosas hacia los demás y de la misma manera saber recibir todo eso tan bello que los demás nos quieren dar porque así como es de importante dar que nos hace sentir tan bien y nos hace sentir fuertes así de importante es darle la oportunidad a los demás que nos den y por lo tanto nosotros aprender a recibir con mucha alegría con la misma fuerza y con muchísimo amor y como siempre en todo, infinita gratitud Soy Daniela Violi y les mando un abrazo inmenso deseándoles un mes del amor y la amistad absolutamente fantástico ¡Se lo merecen!